Música Pues bueno chicos y chicas Hoy estamos en un nuevo episodio Y por fin nos vamos a llevar el coche de la policía Ahora mismo estamos en el coche de la policía Ahora mismo estamos en el coche Gigi, Gigi Eso si, estamos a 3 estrellas Esperemos escapar pero no creo No creo pero bueno Si escapamos es un milagro Es un milagro si escapamos Y nos llevamos el coche de la policía Para nosotros Imagínate que guapo sería un coche de policía Para nosotros Ah que la tenemos aquí Que la tenemos aquí Pero bueno vamos a hacer lo que podamos Lo que podamos en este episodio Estamos ya en el 21 Ahora no me lleva esa para adelante En el 21 y eso Que vamos a ver lo que podemos hacer Intentaré poner todo mi esfuerzo Lo menos estoy poniendo todo mi esfuerzo Si pero es que hay hasta helicópteros Nooo Se nos ha tenido ahí que topar Si no hubiésemos seguido ahí todo recto rápido Y a lo mejor no hubiésemos ido de vista Que esta carretera es larga Ah que va más rápido que yo Ah bueno Ah bueno Que tenemos el mismo coche Y él corre más Los mismos coches y corren más Ah vale Que bien no Que tengamos Los mismos Coches Y que corra uno más que otro Que sean los mismos Ojo eso corre más Ese coche Que hay millones de coches Todo el rato me está apareciendo De frente Y mira Y otro más que me va a aparecer Por ahí delante Mira Estaba palpadeando Quería que hubiese seguido así Pero no ha podido ser Mira está palpadeando Pero nos tenemos que topar Claramente Siempre que palpadea Nos topamos Ah Todos los que tenemos aquí delante Wow wow Que esquivada ahí Que esquivada No hemos hecho ahí atrás Ah bueno Que me están apareciendo 50.000 coches Lo bueno Estoy viendo Que este es bueno Este es bueno Aunque la La estafa Que me habían hecho antes No era ni medio normal Pero bueno Nos tiramos por aquí Que a lo mejor No lo sabe Esperemos que no nos vean Vamos a quitarnos la arma Y vamos a escondernos ¿Cómo se agacha? Eso es lo primero Que quiero saber Se han bajado ¿verdad? Nos ha bajado por aquí Bien Se ha ido Se ha ido Se ha ido Las tres estrellas No hemos podido escapar De tres estrellas De la policía Ahí es el coche de la policía Ahora es Para que no lo tengamos Para nosotros El coche de policía Porque eso parece Que según como lo he dejado Me ha dado miedo antes Cuando se me ha quedado así Así que vamos a ver Que es lo que Lo que me pasa ahora Espero que se gire Levanta A los calos Un Ay que todavía puede estar Por aquí la policía Un grandísimo F Con el coche de la policía Un grandísimo F Bueno pues Si seguro que tiene que ser Todavía por aquí la policía Todavía se lo podemos robar ¿Te imaginas? Vamos a ver Corre Corre Que tengo que pillar A la policía No por aquí no creo que esté Pues no pasa nada Mira Hago así Hago así Y aparece la policía ¿Te imaginas? No quiero que aparezca otra vez Que he sufrido mucho He sufrido mucho He sufrido muchísimo Después de escapar de tres estrellas No quiero volver Pero bueno No pasa nada Cogemos este coche Que no va a pasar nada Y ¿Y dónde está nuestra casa? ¿Dónde está? Aquí Cinco kilos Pues como que no va a ir nadie Como que no va a ir nadie ¿Qué haces tú? Pues como que no va a ir nadie Nos vemos en el próximo 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 Episodio Adiós ¡SUSCRIBETE! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!